El equipo de Venezuela News acompañó un movimiento de senderistas al río La Churca, ubicado en las afueras de Guatire, específicamente en el territorio del Parque Nacional Guaraira Repano. Nos encontramos aquí en Guatire, en el estado de Miranda, específicamente en el río La Churca. El recorrido que haremos hoy es Cascada Paraíso, Cañón Norte y las madamas que ahorita nos encontramos aquí en las madamas. Apolo Aventura ofrece ruta de montaña, donde incluya río, más que todo nos enfocamos en lo que es la preservación de las montañas y camping, senderismo y actividades así de extrema, de vez en cuando hacemos una actividad como Cañón. La parte del calzado es importante, la ropa acorde al lugar a donde vayan a ir, siempre estar pendientes de donde se toca, donde se colocan los pies, que haya a nuestro alrededor porque siempre nos podemos encontrar con algunos animales que nos pueden hacer daño. Tenerse preparado con su agua, con sus medicinas personales y si tiene alguna limitación, informarlo a alguno de los clientes. Una ruta de 3.2 kilómetros, donde constantemente se atraviesan ríos, con pequeña fluencia de agua, llevan a tres cascadas donde se puede acampar y tomar un baño. Los invitamos a que se sumen, que se sumen a esta gran comunidad de mochileros, como lo llamamos nosotros, que aprendan un poquito que Venezuela tiene mucho que hacer. ¡Gracias!